Un día como hoy recordamos la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que dio cabida a una serie de enfrentamientos a lo largo de la Guerra Fría, y es que poco después de la Segunda Guerra Mundial, la exploración del espacio exterior se convirtió en una obsesión para las dos grandes potencias, lo que conllevó un fuerte desarrollo independiente para ambas partes. Se puede decir fácilmente que la carrera comenzó con el lanzamiento del primer Sputnik soviético, aunque previamente hubo muchos desarrollos importantes que permitieron aquel lanzamiento del primer satélite artificial. Pero en 1958, Estados Unidos, en su afán de mostrar su poderío, también trabajó duro para el lanzamiento al espacio de su segundo satélite con el cual quiso demostrar su capacidad y gobernabilidad. Finalmente, en 1908, fue la fecha en la que recordamos el nacimiento del actor Rex Harrison, destacado por su trabajo en películas como El Vengador, El Quinto Mosquetero, Cleopatra y Ana y el Rey. Gracias.